Pablo de Tarso. Vida y misión de Pablo. Los judíos de la diáspora tenían con frecuencia dos nombres, uno hebreo, en este caso Saúl, y otro griego, Paulos, que en castellano ha dado lugar a Pablo. Saúl o Pablo no es mencionado nunca en la literatura contemporánea ni en las fuentes posteriores no cristianas. Todo lo que sabemos de él lo inferimos de sus cartas y con muchas dudas de los hechos de los apóstoles posteriores y poco fiables. Además, y como ha subrayado Ian Macobi, la imagen de Pablo que nos presentan los hechos de los apóstoles se parece poco a la de las epístolas. Su primera lengua era el griego y siempre escribió exclusivamente en griego. A diferencia de Filón de Alejandría, que asimiló la filosofía griega y trató de incorporarla al acervo cultural judaico, mostrando que coincidía con la Torah, la ley judía contenida en los cinco primeros libros de la Biblia, bien interpretada, Pablo se mostraba ignorante y despreciativo de la filosofía a la que rechazaba de plano, aunque influido por la cultura popular helenística de las clases bajas, ignoraba cualquier sutileza filosófica. Unos seis años después de la crucifixión de Jesús, durante un viaje a Damasco, Pablo tuvo una alucinación en la que se le apareció Jesús a quien él nunca llegó a conocer personalmente. Como consecuencia, Pablo se convirtió a la secta judeocristiana. La descripción que se hace del suceso se parece mucho a la de un ataque de epilepsia. La visión de luces y audición de voces, el desvanecimiento, la caída y la pérdida de la vista durante varios días son síntomas, como ya había señalado William James, de epilepsia. Más recientemente, y entre nosotros, escribía Francisco Rubia, tanto la luz cegadora, que ha sido interpretada como un aura visual previa al ataque epiléptico y muy común entre estos enfermos, como la caída del caballo, que para algunos autores se debió a la pérdida de la conciencia, lo que también es común en el ataque epiléptico, como la conversión súbita, indican que se podría tratar de un ataque epiléptico del lóbulo temporal. Apóstolos en griego significa emisario, comisionado. En la tradición cristiana, los apóstoles por antonomasia fueron los doce discípulos directos de Jesús, también llamado los doce a secas, enviados luego como emisarios a transmitir y predicar la buena noticia de la resurrección y próxima vuelta de Jesús. Pablo no era un discípulo directo de Jesús, y ni siquiera lo había conocido, pero se autoproclamó apóstol de los gentiles, y en efecto, hizo más que nadie para extender el cristianismo entre los paganos. Desde el principio de su actividad misionera, Pablo actuó con independencia de la comunidad jesucita de Jerusalén, con la que estuvo en constante polémica. Él subrayaba que sólo dependía directamente de Jesús y de Dios, y no de los cristianos jerosolimitanos. Después de varias vicisitudes, incluyendo un naufragio en Malta, llegó a Roma hacia el año 60. No sabemos cómo acabó su vida. La narración de Hechos, escrita por su amigo Lucas, veinticinco o treinta años después de su muerte, es legendaria. En cualquier caso, no menciona para nada el supuesto martirio que Pablo habría sufrido en Roma, según la tradición posterior. La obra Hechos termina con una curiosamente idílica descripción de los dos últimos años de Pablo en Roma. De todos modos, pronto la conversión de los gentiles se convirtió en un fin en sí mismo, conforme la figura del Jesús Nazareno iba siendo sustituida por la del Cristo Redentor Universal. El requisito de la circuncisión, esencial en la ley judaica, daba miedo a los gentiles y frenaba su conversión a la secta judeocristiana. La primacía del proselitismo y el marketing llevó a Pablo a eximir a los conversos de ese requisitos, abriendo así las puertas a su éxito misionero. Con ello se ganó la oposición no sólo de los judíos ortodoxos, saduceos o fariseos, sino incluso de la mayor parte de la comunidad cristiana madre, la de los jesucitas de Palestina y Jerusalén. Por otra parte, por actividad del judío Pablo y su proselitismo, tenían lugar bajo el amparo jurídico de la sinagoga, a la que por tanto estaba sometido disciplinariamente. Por ello, tuvo frecuentes problemas y fue repetidamente expedientado, encarcelado y azotado en diversas sinagogas de las que formó parte. Sus perseguidores no eran los romanos, indiferentes respecto a las polémicas religiosas de sus súbditos, sino las autoridades judías ortodoxas o incluso judeocristianas de tendencia jesucita de las sinagogas de la diáspora. Las cartas de Pablo. Las cartas o epístolas, en griego epistolai, de Pablo, conservadas y consideradas auténticas son las siguientes. Carta 1 a los tesalonicenses, escrita en Corinto hacia el año 50. Es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento y el escrito cristiano más antiguo conservado. Las demás cartas son carta a los gálatas, carta primera a los corintios, carta a los romanos, carta a los filipenses, carta a Filemón y la carta segunda a los corintios. En conjunto, todas estas cartas auténticas de Pablo, escritas entre el 50 y el 62, son anteriores a cualquier otro escrito cristiano y, desde luego, anteriores a los evangelios. Según el acuerdo casi unánime de los expertos, el resto de las cartas que la tradición atribuye a Pablo, como la epístola 2 a los tesalonicenses o las dos dirigidas a Timoteo, no son suyas y se escribieron bastante después de su muerte. Pablo no conoció a Jesús, ni parece haberse interesado por su vida ni haber sabido gran cosa acerca de él o de sus dichos o actividades. A Pablo no le interesaba el Jesús histórico, el Galileo Yeshua, sino el mensaje abstracto de la muerte y resurrección de Jesús el Cristo, el Señor, Kirios, el Hijo de Dios, a quien conocía bien, pues él se lo había inventado. Las expectativas apocalípticas se habían cumplido y una nueva época de salvación había comenzado, en la que la antigua ley judía había quedado superada por la fe en Cristo. Jesús ya no era un santón rebelde ni un rabino con opiniones interesantes. Jesús era el Cristo, el protagonista divino del drama cósmico de la redención universal. No puede negarse la creatividad de Pablo, autor del drama y fundador de esa extraña rama de la teología que es la cristología. En sus cartas Pablo hace muchas reflexiones y dice muchas cosas sobre el Cristo glorioso y trascendente, pero apenas habla del Jesús histórico. Aparte de la especulación cristológica, Pablo también se ocupaba de la vida cotidiana de los conversos, a los que daba consejos prácticos en sus cartas, a veces como respuesta a sus consultas. Él no tenía la relajada actitud de Jesús ante las mujeres, ni se había casado como los discípulos de Jesús. Pablo era soltero y casto, y eso es lo que recomendaba a los demás, pero si no podían, les permitía también que se casaran. Paulina es la idea de que uno no se pertenece a sí mismo, ni su cuerpo ni su vida le pertenecen a uno, pues Dios los ha comprado con la redención, muriendo en la cruz. Ahí está el punto de partida, o la excusa, de la obcecada oposición de los fundamentalistas cristianos actuales al aborto y la eutanasia, aunque él nunca habló de esos temas. Sin embargo, Pablo, que vivía en la esperanza enfebrecida de la inminente vuelta del Cristo, no se preocupaba especialmente por las minucias del erotismo, y nunca llegó a los extremos de obsesión antisexual que caracterizarían a Agustín de Hipona tres siglos más tarde. También aparecen en las cartas de Pablo opiniones y consejos que subordinan las mujeres a los hombres, lo cual, por otro lado, no era especialmente original en el mundo de la sinagoga en que se desenvolvía. Adaptación al imperio romano. Convencido de sus nuevas ideas judeocristianas, que en sus manos pasarían a ser cristianas a secas, la principal preocupación de Pablo era el marketing, el asegurar a cualquier precio la extensión del mensaje cristiano paulino entre los gentiles del imperio romano. La primera dificultad con que se enfrentaba era la fama de subversivos y peligrosos que los cristianos tenían entre las autoridades establecidas, debido a las circunstancias de la muerte de Jesús, ajusticiado por rebeldía. Pablo trató de borrar la huella del carácter antiautoritario y socialmente conflictivo de Jesús. Por ello, aconsejó a los cristianos tener la conducta menos provocativa posible, presentándose siempre como pacíficos, obedientes a la autoridad establecida, socialmente conformistas, sumisos y leales al imperio. Incluso los esclavos tenían que aceptar su condición y aguantar con paciencia los posibles malos tratos que sufrieran. Siga cada uno en el estado en que Dios lo llamó. ¿Te llamó Dios de esclavo? No te importe, aunque si de hecho puedes obtener la libertad, aprovechate. Porque si el Señor llama a un esclavo, el Señor le da la libertad, y lo mismo si llama a uno libre, es esclavo de Cristo. Hermanos, cada uno siga ante Dios en la condición en que lo llamaron. Circuncisión y caducidad de la Torah. El miedo y el rechazo que producía entre los gentiles la exigencia de la circuncisión mantenían a los temerosos de Dios en la periferia de la sinagoga. No se animaban a circuncidarse y adoptar toda la ley judía con su pesada casuística, convirtiéndose así en prosélitos. El sentido del marketing de Pablo le hizo comprender desde el principio que la expansión exitosa del cristianismo en el ancho mundo helenístico romano pasaba por facilitar la entrada a los gentiles, eximiéndoles de la obligación de circuncidarse y de los otros preceptos de la ley. El gran problema de la expansiva y misionera secta judeo-cristiana durante el primer siglo de su existencia se planteaba así. ¿Cómo se podía admitir a paganos en una secta judía sin obligarlos a aceptar todo el yugo de la Torah? La circuncisión, el shabat estricto, las reglas minuciosas de pureza ritual y de alimentación kosher. Los pilares de la comunidad jesucita de Jerusalén, como Jacobo, el hermano del Señor, o Simón Quefás, alias Pedro, eran judíos piadosos y consideraban obvio que los paganos y temerosos de Dios que se convirtieran a la secta judeo-cristiana debían aceptar todo el peso de la Torah. Pablo pensaba lo contrario. Los gentiles podían ser admitidos en la secta cristiana con tal de que aceptasen el mensaje paulino de la mesianidad divina de Cristo sin necesidad de tener que someterse al yugo de la ley. La Torah, sobre todo el trauma de la circuncisión de los prosélitos adultos y la casuística arcaica de las leyes alimentarias, estorbaba a la conversión de los temerosos de Dios, que se sentían atraídos por el mensaje monoteísta judío y la promesa cristiana de resurrección, pero vacilaban en pagar el alto coste de entrada en la sinagoga. Pablo quería abrirles las puertas de par en par, rebajando el precio de entrada. En realidad, el precio ya lo había pagado Jesús por todos. Sin embargo, las sinagogas no aceptaron la interpretación alegórica propuesta por Filón, ni aceptaron la política de rebajas de Pablo. Aunque la mayor parte de los ciudadanos romanos eran personas sensatas, realistas y con los pies en el suelo, otras se dejaban embaucar por las múltiples ofertas de las religiones mistéricas y los cultos de moda de Isis, Demeter, Mitra, Serapis y otras divinidades orientales, en cuyos trances, muerte y resurrección participaba el adepto mediante ritos misteriosos celebrados en lejanos santuarios. Esta participación salía cara en tiempo y en dinero, pues con frecuencia implicaba largos viajes y dispendios, aunque al final se prometía nada menos que la inmortalidad. Estos cultos mistéricos también atraían a los temerosos de Dios que merodeaban en torno a la sinagoga y que constituían la clientela de Pablo. Como ha señalado Antonio Piñero, Pablo se presenta ante los paganos como el mercader de una doctrina de salvación que es más fácil y más barata, de hecho gratuita, que las de la competencia, las religiones mistéricas. La predicación de Pablo para los paganos contenía todavía en su manga un as de grandísimo valor. La salvación y la inmortalidad que ofertaban las religiones de misterios del mundo helénico las otorgaba el cristianismo exactamente igual, más fácil y barato. Bastaba la fe en el sacrificio de Cristo. Luego, las ceremonias del bautismo y de la Eucaristía hacían exactamente las mismas funciones salvíficas que los costosos ritos de iniciación de las religiones de misterios. Ahora, gracias a la revelación del plan divino del que era mensajero Pablo, todo era sencillo, fácil y además gratis. A la larga, el éxito entre los temerosos de Dios y los paganos, en general, estaba asegurado. Redención del pecado original. En Pablo se encuentran los primeros indicios de la noción de pecado hereditario, ancestral u original, aunque la expresión misma pecado original y el desarrollo de la correspondiente doctrina sólo aparecen con Agustín de Hipona tres siglos más tarde. Enlazando con el mito hebreo de Adán, Pablo considera no sólo que Adán cometió el más grave de los pecados al comer el fruto prohibido, cosa a todas luces sacada de quicio, sino que incluso todos sus descendientes, la humanidad entera, por el mero hecho de serlo, han heredado la culpa y son reos de muerte. Cosa tan absurda que nunca se había planteado siquiera en el judaísmo, ni se plantearía luego en el islam. El crimen de ser descendiente de Adán merece la pena de muerte y el tormento eterno. El crimen es tan grave porque Adán, con su desobediencia respecto al fruto, ofendió a Dios. Esa ofensa es infinita y merece un castigo infinito e inacabable. La única posibilidad de escapar al castigo consiste en que Dios mismo o su Hijo se ofrezca a sí mismo como chivo expiatorio que cargue sobre sus hombros la culpa y el pecado de los hombres. Ese chivo expiatorio que nos redime del pecado hereditario es el Redentor, el Cristo Jesús. Jesús había predicado la inminente llegada del reino de Dios, pero el cristianismo primitivo cambió de óptica, fijándose no tanto en el mensaje como en el mensajero. En la famosa frase de Rudolf Buzmann, el proclamador se transformó en el proclamado. Pablo inventó el drama cósmico de la redención de la humanidad y transformó la noción judía del Mesías liberador militar de su pueblo en una figura divina y sacrificial llamada a liberar a todos los pueblos del pecado y de la muerte. Según Pablo, Dios, no como juez, sino como soberano, puede indultar a los hombres pecadores a base de ofrecerse a sí mismo un sacrificio expiatorio que aplaque su ira divina. En efecto, los hombres son incapaces de purgar su culpa por sí mismos, de ofrecer un sacrificio de la suficiente importancia y valor. Dios se ofrece a sí mismo el sacrificio de su propio Hijo, Jesús, que Él, sí, tiene bastante enjundia para aplacar al Padre. El efecto de ese sacrificio es el indulto de los pecadores, la salvación de los hombres, pero sólo a condición de tener fe en el Mesías Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los judíos pensaban que el cumplimiento de la ley produciría un mérito que salvaría al hombre. Pero eso es vanidad y orgullo desorbitado, según Pablo. El hombre está tan caído por el pecado de Adán que no puede acumular mérito alguno. El indulto o amnistía de sus pecados que recibe de Dios no se debe a sus obras ni méritos, sino sólo al valor infinito del sacrificio de Jesús. Lo único capaz de lavar la ofensa infinita, no por quien la hace, sino de aquel a quien se hizo. Pablo procedió a una fantástica reinterpretación del término Christos, Cristo, de ser simplemente la traducción griega del concepto hebreo de Mesías, Mashiach, el liberador militar de Israel y el restaurador del reino de Dios sobre la tierra prometida, algo peligroso para el dominio romano, pasó a expresar una noción completamente nueva y desconocida por el judaísmo del que Jesús había formado parte. La idea de un Redentor universal, del presunto pecado hereditario de toda la humanidad, una idea confusa y despreciable para los romanos que no verían en ella ningún tipo de peligro. Richard Dawkins ha criticado con gracia y sentido común el demencial sadomasoquismo de esta doctrina. Dios se encarnó como hombre Jesús para que pudiera ser torturado y ejecutado como expiación del pecado heredado de Adán. A partir de que San Pablo expusiera su repelente doctrina, Jesús ha sido adorado como el Redentor de nuestros pecados. He descrito la expiación, la doctrina central del cristianismo, como cruel sadomasoquista y repelente. También podríamos desestimarla por ser una locura. Si Dios quería perdonar nuestros pecados, ¿por qué no perdonarlos simplemente, sin tener que ser torturado y ejecutado en pago? ¿A quién trataba Dios de impresionar? Probablemente a sí mismo, juez y jurado, así como víctima de la ejecución. Para coronarlo todo, Adán, el supuesto perpetrador del pecado original, nunca existió. Un hecho embarazoso, excusablemente desconocido para San Pablo, pero tal vez conocido para un Dios omnisciente. Oh, pero por supuesto, la historia de Adán y Eva siempre ha sido simbólica, ¿no? ¿Simbólica? Así que, para impresionarse a sí mismo, hizo Jesús que lo torturaran y ejecutaran como chivo expiatorio por un pecado simbólico cometido por un individuo inexistente, como ya he dicho, una locura.